Vale, perfecto. Pues nada, hola de nuevo, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al curso La Revolución no era esto, lo cuir contra las trampas de gobierno. Arrancamos hoy ya la sesión 3, Tiempo de homonacionalismos, lo árabe-islámico en la globalización LGBTQ+. Y en esta sesión os habíamos propuesto pensar y discutir en torno a las vinculaciones históricas, pero también las contemporáneas, las actuales, entre diversidad sexual y de género, racismo y neoliberalismo, o islamofobia y neoliberalismo. Y las preguntas concretas que habíamos propuesto, pero bueno, luego nos saldrán más cuando escuchemos a Daniel Ahmed, que es la persona que hemos invitado hoy, las preguntas que os habíamos propuesto decía era de qué hablamos cuando hablamos de homonacionalismo, esto es para tener claro el concepto, que busca neoliberalismo mediante la instrumentalización de lo queer y su apropiación con objetivos islamófobos, aunque a esta pregunta se le podría dar un poco la vuelta también, qué resistencias se están generando en el mundo árabe y musulmán, pero también entre las poblaciones migrantes, de origen árabe y que viven en países que no son de mayoría ni árabe ni culturalmente musulmana. Y bueno, para pensar en todas estas cuestiones, hoy contamos con Daniel Ahmed Fernández, que es profesor de Antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona y que se ha especializado en el cruce entre género y sexualidad, minorías raciales, religiosas y movimientos sociales. Y darte primero muchas gracias, agradecerte mucho Daniel que hayas aceptado nuestra invitación y que estés aquí participando en esta sesión con nosotras. Y ya con esto te paso el micro. Muy bien, pues voy a compartir la pantalla. He preparado una presentación, no muy compleja, pero bueno, creo que como le he explicado antes a Marisa, un poco densa la sesión de hoy y así nos puede ayudar un poco a no perder el hilo. Además así ya tenéis también el PowerPoint en los materiales. Y bueno, devolver las gracias por supuesto a la invitación a ti Marisa y a Charlie y a la Fundación Los Comunes por darme la oportunidad de compartir mis conocimientos y de charlar y debatir con vosotras. Y sin más, pues si os parece, pues comenzamos con la sesión. El objetivo general de la sesión, de alguna manera, pues es un poco esto, ahondar en la temática o la cuestión de lo árabe islámico en relación a la globalización LGBT, atendiendo por un lado a las formas históricas, como ha dicho Marisa, pero también a las prácticas sociales, a las formas de subjetividad y a las relaciones de poder que son inherentes a cada uno de estos dos ejes. Por un lado el árabe islámico, por otro lado la globalización LGBT. Y para ello la idea es analizar, en el poquito tiempo que tenemos, lo que yo denomino como las dos posiciones hegemónicas de oposición entre islámico y diversidad sexual y de género. Y me interesa, porque en base a estas dos posiciones hegemónicas que oponen estos dos conceptos, en la actualidad las personas musulmanas son subalternizadas, discriminalizadas, criminalizadas, no solo en Occidente, sino también en el marco de los países de mayoría musulmana. La primera de estas dos posiciones sería lo que yo llamo LGBTQ-fobia islamizada, que de alguna manera, de forma sencilla, sería, pues, hace referencia al actual rechazo que hay hacia lo LGBTQ basado en ciertas interpretaciones tradicionalistas del islam. Y la segunda sería lo que yo también denomino como islamofobia purizada, que es una especie de guiño como esta islamofobia previa, en el tiempo que explicaré también más adelante, esta islamofobia de género o esta islamofobia generizada, en la que hablaba Yasmín Sin. La idea es señalar cómo hay una nueva, o una especie de nueva islamofobia, que se nutre de la instrumentalización ya no solo del género entendido de forma clásica, sino de que es una instrumentalización neoliberal de lo LGBTQ. Me interesa señalar también cómo la negociación entre estas dos posiciones es un proceso dinámico e inacabado. Y, por tanto, se ha materializado, digamos, históricamente, de muy diversas formas, digamos, esta negociación, tanto en los territorios históricos del islam, como ya de forma contemporánea, pues, en el marco occidente, gracias a los procesos de deslocalización o mundialización del islam, mediante la cual, pues, hay muchas personas musulmanas viviendo en el marco de lo que comúnmente llamamos como occidente. Y en relación a esto, si bien es cierto que mi sesión se centra en la contemporaneidad, en lo que yo llamo la globalización LGBTQ, este rechazo a la diversidad sexual y de género, basado en ciertas interpretaciones tradicionalistas del islam, así como un rechazo hacia el islam a través de discursos vinculados al género y en la sexualidad, no es algo nuevo, ¿no?, ni algo propio de la contemporaneidad, ¿no?, y, bueno, es fácilmente rastreable, ¿no?, desde la Edad Media, pasando por toda la producción orientalista, o más recientemente, pues, yo creo que, como veremos a lo largo de la sesión, un ejemplo paradigmático es el caso del mal llamado conflicto palestino-israelí, ¿no?, y veremos cómo estas dos hostilidades, de alguna manera, bueno, han sido utilizadas, ¿no?, de forma histórica para legitimar el control sobre las poblaciones musulmanas, ¿no?, tanto en Occidente como en el marco de los países de mayoría musulmana. Me interesa también la segunda parte de la sesión, es pensar o, bueno, echar un vistazo, ¿no?, ver qué resistencias queer, podríamos definir queer, pero bueno, ya, eso ya lo dejamos luego, ¿no?, para el debate, ¿no?, vinculadas a lo árabe-islámico, en este sentido, ¿no?, y contrariamente a lo que puede, a lo que puede, ¿no?, a lo que se conoce comúnmente, la visibilización de las primeras iniciativas musulmanas LGBT tiene lugar en los años 70, es contemporánea al nacimiento de los movimientos por los derechos LGBT en Estados Unidos, y de hecho la primera asociación surgió en San Francisco, en Estados Unidos, ¿no?, cuando un grupo de unas 30 personas musulmanas de muy diversos orígenes, Irán, Turquía, Bosnia, China, Pakistán, India, incluso había un pequeño grupo de personas conversas al Islam, decidieron juntarse, ¿no?, para crear una red de apoyo para este pequeño colectivo musulmán LGBT que había en San Francisco, ¿no? La siguiente, podemos decir que la siguiente iniciativa de esta índole data de 1991, en este caso fue en Canadá, y a esta siguieron, bueno, una profusión de iniciativas a lo largo de la década de los 90, ¿no?, tanto en el marco occidente como en países de mayoría musulmana, ¿no?, en Turquía, en el continente asiático y en Sudáfrica. Luego, más adelante, veremos un poco más en detalle esta profusión de identidades, ¿no? Y es interesante, ¿no?, porque desde entonces hasta el día de hoy hay muchas y muy diversas iniciativas, ¿no?, UIR vinculadas a lo árabe islámico a nivel global, ¿no?, hasta el punto de que Samar Habib, que es una especialista en cuestiones LGBT vinculadas al Islam, llegó en el 2007, ¿no?, a decir, ¿no?, que estábamos asistiendo a la emergencia de lo que ella denominó como una yihad queer global, ¿no?, y esto fue en 2007, que en realidad lo que se estaba refiriendo es a este movimiento transnacional de activismo LGBT y queer, ¿no?, que está medio camino entre los movimientos sociales LGBT más hegemónicos, entre el activismo queer más disilente, entre el activismo musulmán y que, bueno, yo analizo, ¿no?, o de alguna manera he clasificado en dos grandes áreas geográficas y sociopolíticas que son el marco occidente por un lado y los países de mayoría musulmana por el otro, ¿no? Entonces, bueno, la idea es empezar con las dos posiciones hegemónicas, ¿no?, que oponen, ¿no?, o que entienden que el Islam y la diversidad sexual y de género no son compatibles. La primera de ellas es la LGBTQ-fobia islamizada y creo que es, bueno, importante empezar señalando cómo, ¿no?, los territorios, algo que parece obvio, ¿no?, que los territorios históricos del Islam, bueno, han sido testigos de muchísimas configuraciones de sistema sexogénero, ¿no?, hasta el punto de no poder hablar de una cosmovisión islámica monolítica y homogénea en torno a la diversidad sexual y de género, ¿no?, sino más bien de un proceso mediante el cual, no el Islam, porque no hay uno, ¿no?, sino determinadas tradiciones y determinadas ortodoxias vinculadas al Islam fueron afectando a diferentes culturas de un territorio amplísimo que abarcó en su máximo apogeo, ¿no?, desde la península ibérica hasta el sudeste asiático, ¿no?, y que, como consecuencia, fue produciendo en un variado espectro de prácticas, expresiones, identidades, orientaciones sexuales y de género a lo largo del tiempo, ¿no?, afirmar en cualquier caso, ¿no?, en base hasta a este hecho histórico, que las disidencias sexuales y de género se desarrollaban en los territorios históricos del Islam. Cuando hablo de territorios históricos del Islam me refiero como a previos a la colonización, ¿no?, para que nos entendamos, es como de los territorios del Islam antes del encuentro colonial. Decía que afirmar, ¿no?, que en estos territorios las disidencias sexogenéricas, pues, se daban sin ningún tipo de constricción, bueno, sería una exageración, ¿no? Existe una tendencia que es denominada como homoromanticismo, que de alguna manera me parece un concepto muy interesante que hace referencia a esta tendencia a entender la precolonialidad, ¿no?, como un espacio, digamos, temporal, completamente tolerante, absolutamente indígena y no contaminado por ningún tipo de influencia externa, ¿no?, cuando sabemos que esto no fue así, ¿no? Como veremos un poquito más adelante, obviamente hubo dificultades, como las sigue habiendo ahora, para el desarrollo de estas disidencias, ¿no? En cualquier caso, es esta tendencia, ¿no?, este homoromanticismo el que de alguna manera conllevó a que muchos de los esfuerzos académicos, pues, desde la década de los 90 hasta ahora, ¿no?, se hayan centrado en rastrear en las fuentes clásicas del Islam, tanto el Corán como los jádices, como la jurisprudencia islámica clásica, como evidencias, ¿no?, de diversidad sexual y de género en estos territorios, ¿no?, de forma previa a la colonización. Sin querer entrar en mucho detalle, muchos de esos estudios evidencian, por ejemplo, ¿no?, cómo las prácticas homosexuales, las prácticas sexuales o homosexuales, si bien estaban penalizadas por la jurisprudencia islámica clásica, eran toleradas a nivel social dentro de unos determinados límites, cómo, en referencia a las prácticas homosexuales femeninas, bueno, han sido mayormente, y no será una sorpresa, ignoradas, ¿no?, debido a las concepciones falocéntricas, ¿no?, de la sexualidad en la época, ¿no?, y en la jurisprudencia islámica clásica, y también estos estudios evidencian, ¿no?, obviamente, la existencia de muchas y muy diversas comunidades disidentes del sexo y de género, que además eran acomodadas en mayor o menor grado en estos territorios, ¿no? Luego, si tenemos alguna pregunta sobre este tema, podemos ahondar. En cualquier caso, lo que sí que es obvio es que el encuentro de estos territorios con lo que yo denomino como la modernidad occidental conllevó como cambios substanciales en materia de sexo y de género, ¿no? El comienzo del siglo XIX, de alguna manera, marca el inicio de la influencia en estos territorios, de la moral que llevaban las potencias coloniales a estos territorios, ¿no?, y que, de alguna manera, esta nueva moral fue como adoptada de forma progresiva, ¿no?, por las élites nativas, o, ¿no?, podemos decir, de estos territorios de forma progresiva, ¿no?, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Es interesante ver cómo, de forma consecutiva, ¿no?, es como un proceso, ¿no?, de influencia, primero, de la moral y, digamos, de la concepción de la sexualidad y de la identidad de género, primero, con la colonización y, de manera inmediata, ¿no?, los movimientos de liberación sexual en Estados Unidos y en Europa en la década de los 70 conllevaron también un proceso, digamos, de lo que se ha denominado como de homosexualización, ¿no?, que es el proceso mediante el cual las identidades LGBTQ se han mundializado, ¿no? No solo las identidades LGBTQ se han mundializado, ¿no?, sino que se han mundializado también los eventos históricos y las fuerzas sociales que produjeron estas identidades en un espacio y en un momento concreto, ¿no? Con mundializadas me refiero a que se han entendido como que pueden ser extraporables para explicar, ¿no?, o para analizar, o para, sí, o para entender o para exigir, ¿no?, llegar a un determinado nivel como de progreso cuando, en realidad, pues estas fuerzas sociales históricas, pues, claro, son muy específicas de un marco concreto como era Estados Unidos y luego Europa en los años 70, ¿no? De alguna manera, ¿no?, este proceso de homosexualización de los años 70 o que se inició en los años 70 y a día de hoy yo creo que no ha finalizado, ¿no?, coincidió con el auge, ¿no?, de los fundamentalismos islámicos, ¿no?, y al mismo tiempo con, digamos, con la emergencia de los estados-nación islamizados, digamos, como la creación, ¿no?, o la emancipación de las colonias y su transformación en estados-nación, tal y como se entendía, ¿no?, este concepto desde la modernidad occidental, ha conllevado, ¿no?, repito, pues un poco complejo, ¿no?, como esta unión, ¿no?, entre este proceso de homosexualización, perdón, el auge de los movimientos islamistas y la configuración de los estados-nación coloniales, ¿no?, o poscoloniales, más bien, de alguna manera, ¿no?, pues, se ha demostrado, ¿no?, que ha producido una amenaza a la continuidad de todas estas formas de disidencias exogenéricas islámicas tradicionales, ¿no? Es interesante, ¿no?, que hay autores que incluso han denunciado, ¿no?, como una suerte de neocolonización de los sujetos árabo-musulmanes, ¿no?, uno de ellos, que es Joseph Massad, en su obra Desire in Arabs, deseando a los árabes, habla de la existencia de lo que es un conglomerado muy complejo que él denomina como gay internacional y en el que incluye determinadas, sí, entidades LGBTQ y feministas, organizaciones, organizaciones de derechos humanos, que están afincadas, ¿no?, en la región, en este caso, él habla de la región de Oriente Medio y el norte de África, y que, de alguna manera, en su obsesión o en su afán por reproducir la liberación occidental, ¿no?, ya sea a través de la imposición de identidades LGBT sobre la base de conductas previas que no necesariamente tendrían por qué ubicarse, ¿no?, o encuadrarse dentro de estas siglas. Y no solo eso, sino también a través de estrategias de visibilización, como la salida al armario, ¿no?, a través de la imposición de estas estrategias y de estas identidades, lo que ha producido es, a su vez, un incremento, ¿no?, de medidas legales en contra de las minorías sexuales y de género en los países de mayoría musulmana, lo cual, a su vez, ha producido, ¿no?, como una especie de rechazo cultural generalizado a lo LGBTQ, ¿no? Es un proceso extremadamente complejo, como podréis observar, ¿no? De alguna manera, esta especie como de matriz de opresión, ¿no?, entre las que se encuentran las personas musulmanas disidentes del sexo y de género, que es, por un lado, este rechazo cultural en sus sociedades, ¿no?, a lo LGBT y, por otro lado, la islamofobia, no, esta matriz no hubiera sido posible, ¿no?, sin la fabricación de una tradición inventada de LGBT ufobia islámica, digamos, ¿no?, para lo cual, a su vez, pues, se ha necesitado, ¿no?, como, de alguna manera, como eliminar cualquier evidencia histórica, ¿no?, que pueda contradecir esta asunción, ¿no?, y que, de alguna manera, conecta, ¿no?, con estos esfuerzos de los que hablábamos, ¿no?, a la hora de buscar o de rastrear, ¿no?, todas estas disidencias sexuales y de género en las fuentes del islam, ¿no?, precisamente para contrarrestar esta tendencia, ¿no?, o este olvido o esta ocultación de toda esta tradición tan rica de disidencias sexuales y de géneros en la región, ¿no? Y es interesante porque esta tradición, o, sí, esta tradición inventada, podemos decir directamente, está siendo instrumentalizada a día de hoy tanto en los países de mayoría musulmana como en Occidente, ¿no?, en los países de mayoría musulmana está siendo instrumentalizada, ¿no?, pues, a través de ciertos sectores conservadores o vinculados al fundamentalismo islámico, ¿no?, que se benefician, digamos, de la heteronormatividad como una especie de marcador de identidad nacional, ¿no?, es decir, LGBT es algo que nos es ajeno, que es extranjero, que viene a Occidente, cuando, como hemos visto, ¿no?, la historia nos demuestra que los territorios históricos del islam, ¿no?, habían tenido una diversidad brutal en relación a la diversidad sexual y de género, pero no solo se instrumentaliza allí, sino que en Occidente, como pasamos a analizar ahora también, ¿no?, pues, determinadas fuerzas políticas en el marco del homo-nacionalismo, ¿no?, pues, también promueven esta representación LGBTQ-fóbica del islam también con fines nacionalistas, ¿no?, son ellos que son homófobos que vienen a irrumpir la manera en la que aquí tenemos que entender nuestros avances, etc. No sé si se entiende, es un poco complejo todo el entramado, luego podemos ahondar un poquito más en él, ¿no?, La segunda posición, o de posición, sí, hegemónica, de que opone islam y diversidad sexual y de género, hemos visto la primera en el marco de los países musulmanes, en este caso sería en el marco de Occidente, ¿no? Es, bueno, yo a todo este entramado lo defino como islamofobia curizada y está como muy vinculado a la idea de homo-nacionalismo, ¿no?, que era una de las preguntas en torno a las cuales se estructuraba la sesión, ¿no? El homo-nacionalismo no hubiera sido posible, ¿no?, este constructo teórico, ¿no?, que fue acuñado por Javier Buar en 2007 en su obra En asamblajes terroristas, no hubiera sido posible sin... O sea, ya se valió, de alguna manera, de las aportaciones, de la inclusión, ¿no?, del eje del neoliberalismo, del capitalismo a través del concepto de homo-normatividad de Lisa Dugan del 2003-2004 y de diferentes estudios queer, ¿no?, aportaciones propias de los estudios queer, ¿no?, y que de alguna manera le permitieron como acuñar la idea de homo-nacionalismo, ¿no? Y a mí lo que me interesa aquí, en primer lugar, es que gracias a este análisis se pudo por primera vez, o se llevó a cabo por primera vez un análisis de determinados cuerpos musulmanes, como son los cuerpos LGBTQ, que no habían sido analizados hasta el momento, ¿no? Se había analizado previamente a las mujeres musulmanas en relación a la islamofobia de género, pero en relación a esta islamofobia vinculada a lo LGBT, es Jasbir Buar, la primera que, ¿no?, que a través del homo-nacionalismo abre la posibilidad de... Bueno, evidencia la existencia de estas identidades, ¿no?, y no solo de las identidades, ¿no?, sino de todas las violencias que se estaban generando, estamos hablando de 2007, ¿no?, y, bueno, de todo el proceso de la guerra del terror, etc., después de los atentados del 11 de septiembre, pero que a día de hoy estas violencias se siguen generando, ¿no? Definir homo-nacionalismo es extremadamente complejo, podemos decir de alguna manera que, tal y como lo define Jasbir Buar, no es tanto un adjetivo, no se trata tanto de utilizar la idea, el homo-nacionalismo, para decir si algo es más o menos homo-nacionalista, sino ella habla de que el homo-nacionalismo es un... lo utiliza para denunciar, de hecho, ¿no?, un cambio histórico, como una nueva faceta de la modernidad, un proceso histórico que está caracterizado por una reorientación de la relación que hay entre los estados-nación, el neoliberalismo y la diversidad sexual y de género, y cómo esta reorientación entre estos tres elementos está afectando a las políticas de securitización, de terrorismo y de patriotismo, ¿no? Este ensamblaje, que es como ella lo llama, de alguna manera sustenta y promueve, además, una visión dicotómica, esencialista, culturalista del mundo, en la cual Occidente, que es entendido como un bloque homogéneo, como si podemos debatir también, cuando hablamos de Occidente, qué es ese Occidente, y por qué siempre lo entendemos como algo homogéneo, que es un bloque homogéneo, que es moderno, que es secular, que es feminista y que es LGBTQ friendly, y que parece que está inexorablemente opuesto a otro aterégono, que en este caso es oriente, que es anacrónico, que es machista, que es fundamentalista a nivel religioso y que es LGBTQ fóbico, ¿no? Y es interesante porque Jasbir Puar explica, además, cómo este constructo teórico o esta dicotomía teórica Occidente versus Oriente se materializa o se encarna a través de la producción de dos sujetos en el ámbito transnacional, ¿no? Uno de ellos serían los sujetos homosexuales nacionales y los otros, los sujetos, tal y como ella los define, ahora lo explico un poco, los sujetos sexuales, raciales, musulmanes. Los sujetos homosexuales nacionales son nada más y nada menos que todos aquellos sujetos que mayoritariamente hombres, ¿no? Hombres gays fueron incorporados como cuerpos de vida, podemos decir, ¿no? A mediados de los 2000 a través de políticas de reconocimiento legal como el matrimonio o el parentesco reproductivo, ¿no? Que de alguna manera pasaron de ser sujetos vinculados, ¿no? A la muerte, ¿no? Esta idea de la necropolítica a la muerte, ¿no? Bueno, pues por su vinculación a la pandemia del VIH fueron como reincorporados, ¿no? A la sociedad como sujetos de vida, ¿no? El tema es que eso no fue gratis, ¿no? Sino que se hizo, ¿no? A costa de su despolitización, ¿no? De su privatización y su desmovilización política, ¿no? Y en el contexto en el que Puar analiza todas estas cuestiones añade además cómo los estados-nación incluyen a estos sujetos como ciudadanos los incluyen los legitiman, ¿no? Además, ¿no? Si gracias, ¿no? Podemos decir si como condición, ¿no? Si además son cómplices en la subalternización discriminación a ver, esta palabra siempre me cuesta discriminación y criminalización de esta alteridad sexualizada racializada musulmana, ¿no? Que se considera que no pueden ser sujetos ciudadanos de por sí no pueden acceder a la ciudadanía porque encarnan todas estas ideas orientalistas, ¿no? Que vinculan al islam y a las personas musulmanas con irracionalidad violencia machismo LGBT hipofobia etcétera pero a los que no se les niega de alguna manera la entrada ¿no? Pueden llegar a convertirse en sujetos nacionales homosexuales a través ¿no? de la idea del secularismo neoliberal LGBTQ ¿no? El homonacialismo de alguna manera no niega que existan personas religiosas LGBT no solo musulmanas sino que entienden que estas personas sufren como una especie como de cuiridad por decirlo de alguna manera como muy primigenia muy infantil muy inmadura y que solo puede ser como superada ¿no? de forma madura siempre y cuando se abrace ¿no? o se profese un secularismo neoliberal LGBT que obviamente parece que solo puede darse ¿no? en el marco de Occidente y siempre renunciando a la espiritualidad o a la a la a la religión ¿no? Este secularismo neoliberal LGBTQ de alguna manera entiende que no sé es decir como que la observancia de un credo religioso la práctica de de cualquier ritual sobre todo si es en el espacio público esto es una cuestión importante ¿no? o simplemente recibir o provenir de países donde ¿no? donde el islam es la tradición mayoritaria son como marcas de una sexualidad reprimida ¿no? de manera que sujeto homosexual nacional ciudadano legitimado y ¿no? como completamente eh absorbido ¿no? por los estados nación pues solo puede darse fuera de los límites de la religión ¿no? y que solo así puede encarnar agencia y resistencia ¿no? esto me parece como muy eh muy importante ¿no? esta esta nueva forma ¿no? de esta nueva violencia que estoy explicando en realidad no no es nueva decimos que podemos decir que es una especie de reformulación ¿no? de de una de esta retórica de la misión civilizadora occidental ¿no? que justificó o en base a la cual se justificaron todas las intervenciones militares en el marco de la guerra del terror y las que vinieron después también ¿no? pero de alguna manera podemos decir que marca como esta confluencia entre una islamofobia de género como explicaba antes ¿no? que se vinculara de bueno vamos a invadir Afganistán porque las mujeres allí ¿no? están reprimidas etcétera ¿no? la instrumentalización de los cuerpos o de las subjetividades femeninas musulmanas y se da un paso una confluencia con la islamofobia purizada ¿no? ahora quien hay que ir a salvar como hemos visto en el caso de Israel y de gaza son también ¿no? a los pobres musulmanes LGBT ¿no? que están sometidos a ¿no? este marco legal represivo y hasta homofobia institucionalizada y social sin ningún tipo de grieta que se da en Palestina o en cualquiera de los países de mayoría musulmán no sé si se entiende más o menos vale el primer día el día de la presentación salió como una de las preguntas creo que no está ahora el chico que hacía la pregunta no era sobre la definición o más bien el alcance geográfico y sociopolítico del concepto de homofobia es decir cómo es útil este concepto para hablar ¿no? en relación a otros conceptos no lo es o sea otros contextos perdón la propia Jasbir Puar en 2013 escribió un artículo muy cortito que os recomiendo que se llama Repensando el homonacionalismo ya te lo pasaré Marisa si quieres en el que de alguna manera trataba como de simplificar ¿no? el concepto de homonacionalismo ¿no? y incluía además y esto me interesa el concepto de pinwashing ¿no? el lavado rosa es interesante ver como en la obra de Puar de asamblajes terroristas este concepto no aparece y no aparece porque la obra es de 2007 y no fue hasta el 2010 cuando se comenzó a vincular el concepto de pinwashing a la limpieza de cara de las políticas genocidas del Estado Israel ¿no? y entonces ella de alguna manera vino también a explicar como esta confusión que hay entre homonacionalismo y pinwashing ella explica que el pinwashing es una práctica posibilitada en y a través del homonacionalismo ¿no? de instrumentalización de los LGBT con fines racistas islamófobos etcétera pero que el homonacionalismo como he explicado antes es más como una faceta de la modernidad ¿no? podemos estar más o menos de acuerdo yo creo que que bueno ha habido como muchos debates de hecho hubo como un debate muy encarnizado entre unas entre diferentes activistas palestinas y de Bill Puar que se escribieron un artículo y se respondían y tal ¿no? como para tratando de bueno de debatir sobre esta cuestión yo creo que lo importante es utilizarlo como una herramienta analítica ¿no? en el en el no en tanto que nos sirva ¿no? y no entrar en si bueno si es o sea yo creo que sí que es extrapolable ¿no? en cualquier caso y esto me parece también como muy importante ha habido como otros otros autores que posteriormente han considerado ¿no? como que ha llegado el momento de dar como otros saltos cualitativos ¿no? otras a otros marcos analíticos no sé como más específicos o que puedan adaptarse mejor a la situación contemporánea uno sería por ejemplo el homocolonialismo que de alguna manera lo que hace es no poner tanto el énfasis en en cómo en cómo los estados-nación instrumentalizan lo LGBT con estos fines nacionalistas sino más bien en esta misión civilizadora aún presente ¿no? en este en este neocolonialismo o el último me parece súper interesante que es el homocapitalismo ¿no? y en este en concreto esta lógica civilizadora es sustituida ¿no? por la lógica de carácter económico ¿no? y de alguna manera permite reflexionar ¿no? cómo lo LGBT o sea la reformulación de lo LGBT ¿no? y la LGBT y cufobia en términos ¿no? de inclusión productividad exclusión pobreza ¿no? por parte de las instituciones financieras y las fuerzas políticas del capitalismo neoliberal global es decir lo que se analiza a través de este concepto es cómo por ejemplo ahora determinadas fuerzas políticas transnacionales bueno pues dan subvenciones a través de la cooperación internacional ¿no? o no las dan ya no en función de los proyectos que hagan sino si tienen bueno pues este si tienen como este toque ¿no? de derechos LGBT etcétera ¿no? y que si no los tienes y no recibes este flujo económico de alguna manera te quedas como fuera ¿no? de esta corriente y entonces se generan como nuevas fuerzas de inclusión y exclusión ¿no? en relación a la pobreza vinculadas con lo LGBTQ no sé si me explico no sé si me explico bien ¿vale? no sé cómo voy de tiempo más o menos pues vas muy bien de tiempo sí sí vale la segunda parte de la presentación recordamos por un lado estaban las dos posiciones hegemónicas ¿no? de oposición entre diversidad sexual y de género islamofobia guirizada que la acabamos de ver y lo previo era este rechazo a lo LGBT vinculado al islam y luego ¿no? la idea era preguntarnos qué resistencias queer se están dando o se han dado vinculadas a lo árabe islámico y como explicaba en la introducción un poco la génesis ¿no? vemos como hay que remontarnos ¿no? a los años 70 en Estados Unidos que es yo cuando descubrí esto haciendo la tesis a mí me pareció como muy muy interesante ¿no? que la primera asociación musulmana queer fuera de 1973 en San Francisco a mí me explotaba la cabeza ¿no? es como que me rompió como todas las las conceptualizaciones que tenía sobre lo LGBT y también sobre el activismo musulmán ¿no? esta idea también como de esta necesidad que hay como de deslocalizar el islam ¿no? este ejercicio que tenemos que hacer como desvincularlo de alguna manera del mundo árabe para empezar porque el mundo árabe es una pequeña muy pequeña parte del mundo que llamamos musulmán y tener en cuenta además pues toda la población musulmana en la diáspora en el marco occidente más toda la población de personas conversas al islam ¿no? como no no ceñir ¿no? el islam siempre como a lo árabe o a lo islámico y entenderlo como algo como mucho más global ¿no? entonces de las dos como se explicaba al principio que yo diferencio como en dos grandes áreas geográficas y sociopolíticas como sería en occidente y en la otra en países de mayoría musulmana no de forma caprichosa sino porque creo que responden a modos de activismo como muy muy diferentes ¿no? aquí tenéis un pequeño resumen de cuál fue la evolución tampoco me interesa mucho entrar ¿no? podemos decir que se origina en Norteamérica en los años 70 y una segunda ola en los 90 y en la década de los 2000 de ahí el salto se da a Sudáfrica que podemos decir que fue como el centro neurálgico del activismo musulmán queer en la década de los 90 que coincide también con el fin del apartheid y con la inclusión de la perspectiva de género en la constitución de Sudáfrica en 1994 de ahí hacemos otro pequeño salto a Europa Occidental Inglaterra Francia Bélgica Países Bajos que está como muy vinculada ¿no? como no al auge o no al auge ¿no? como a la democratización o sí de la perspectiva interseccional en los movimientos sociales y que de alguna manera creo ¿no? que este este ciclo pues bueno creo que se cierra como con la pandemia y ahora estamos como en un nuevo ciclo ¿no? que todavía igual es como pronto para analizar que es bueno que yo lo entiendo como que estamos en un proceso más como de transnacionalismo ¿no? y es este activismo queer en la era post-COVID-19 que hablamos un poco en el día de la presentación y que supongo que habrá salido a lo largo del curso ¿no? con estas peculiaridades que le da pues el pues el auge de la tecnología toda la precariedad en la que estamos inmersos etcétera ¿no? y que es el el momento actual y que este transnacionalismo yo creo que se ha visto además como muy muy claro pues desde octubre hasta ahora ¿no? en la Contacido en Gaza ¿no? como diversas ¿no? y muy y muy diversas y muy diferentes ¿no? asociaciones LGBTQ a lo largo y ancho del planeta ¿no? entre las que se han incluido muchísimas vinculadas al Arab Islámico no han han dado cuenta de lo que allí estaba ¿no? del genocidio que está sucediendo ¿no? pero bueno volviendo un poco a los modos de activismo que de alguna manera yo creo que diferencian este movimiento del del otro de los países de mayoría musulmana creo que si bien ambos tienen una una clara intención de incidencia política y social este movimiento en concreto por lo menos digamos hasta antes del COVID por poner como una fecha ¿no? hasta hasta finales de la década de los 2010 tenía como una incidencia o una intención muy vinculada a la espiritualidad y a la religiosidad ¿no? tenemos que entender que el marco occidente voy a decir esto con comillas contamos con un marco de protección de las minorías sexuales y de género más o menos depende del país ¿no? y con todo ¿no? por eso digo de ponerlo como entre comillas y con pinzas pero bueno hay un cierto marco de protección legal de estas de las disidencias sexuales y de género y además hay un marco legal de protección del derecho a la religión ¿no? de manera que estas asociaciones ¿no? vieron como la necesidad ¿no? de de sí de poner los esfuerzos en legitimar ¿no? desde un punto de vista religioso en este caso islámico sus identidades sus expresiones sus orientaciones sus prácticas ¿no? muchos de los esfuerzos que se dieron por parte de los activistas en esta época iban destinados precisamente a esto a una legitimización teológica de su curidad podemos decirlo ¿no? ahora en la siguiente slide vamos a ver algunos algunos ejemplos ¿no? el reto de alguna manera al que se ha enfrentado por lo menos hasta esta época más reciente transnacionalista ¿no? ha sido pues el clima de islamofobia curizada que he explicado antes y principalmente el movimiento que ha estado formado por activistas y líderes religiosos ¿no? en esta en esta slide por ejemplo vemos alguno de estos de estos modos de activismo ¿no? abajo a la derecha tendríamos por ejemplo la incidencia política y social esto es una manifestación del orgullo en Londres no me acuerdo del año creo que es mediados de los 90 en la que bueno pues desde entonces hasta el día de hoy ¿no? en la manifestación del orgullo no solo en Londres ¿no? en diferentes ciudades del marco occidente también en Estados Unidos en Canadá hay un bloque en todas estas manifestaciones con personas musulmanas queer ¿no? visibilizando sus identidades sus orientaciones sus prácticas ¿no? en el centro tenemos sería más vinculado a esta legitimización de teológica ¿no? de 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 estas prácticas queer sería a la derecha tenemos un imán que se hizo muy muy conocido en la esfera global que es Mohammed Sahed que es de origen israelí afincado en Francia y que fue como uno de los primeros imames bueno que salieron del armario podemos decir ¿no? y que vivió como imán queer pues en la esfera pública ¿no? y todos sus esfuerzos fueron dirigidos como a legitimizar pues prácticas ¿no? que estaban aparentemente como vetadas a las personas LGBT no solo a las musulmanas en este caso él está oficiando un matrimonio entre dos dos mujeres lesbianas las dos musulmanas ¿no? algo que a priori pues no está permitido por la por la ortodoxia islámica ¿no? y arriba a la izquierda tenemos pues otro otro de estos ejemplos de legitimización ¿no? de prácticas queer en este caso es la celebración del salat que es como se denomina la oración a la oración islámica en la que bueno para las personas que no están como muy acostumbradas ¿no? a ver cómo cómo se da este ritual en el que se rompen un poco muchos de las ¿no? de las de los sí bueno de las de las normas habituales ¿no? ortodoxas hay hombres y mujeres rezando en el mismo espacio hay mujeres que no llevan el cabello tapado en esta imagen no se ve bien pero la persona que está dirigiendo la oración es una mujer también es decir durante toda esta época es como un pequeño ejemplo ¿no? casi todos los esfuerzos fueron dirigidos en esta sobre todo en el marco occidente y creo que está vinculado a este cierto marco legal de protección ¿no? de de lo LGBT y de y del derecho también a la religión que les permitió como como ahondar ¿no? en su espiritualidad y en legitimidad en legitimar eh sí legitimar sí sus prácticas orientaciones identidades desde un punto de vista espiritual o religioso ¿vale? el siguiente movimiento o la segunda vertiente es diferente ¿no? es la que se da en países de mayoría musulmana si veis la primera hago referencia a activismo musulmán queer y la segunda y la segunda LGBTQ principalmente porque es un activismo que está como muy muy articulado en torno a las identidades LGBTQ ¿no? esto pues es objeto de debate ¿no? en relación también a un concepto que hemos dicho antes que es la agencia de las personas musulmanas ¿no? y aquí sé que me interesaría decir que que si bien es cierto ¿no? que es obvio que ha habido este proceso de homosexualización imposición de estas identidades LGBT en estos territorios eso no significa que las personas musulmanas o no musulmanas ¿no? las personas que forman parte de este territorio de los países de mayoría musulmana hayan podido o apropiarse de esas identidades digamos y darle un valor diferenciado es decir que cuando una persona ¿no? proveniente de un país de mayoría musulmana pues no se nombra como LGBT ¿a qué se está refiriendo? ¿no? ¿se está refiriendo exactamente a lo mismo a lo que nos referimos desde este marco? pues posiblemente no ¿no? entonces creo que es importante esto ¿no? como que que se haya dado este proceso de mundialización de las identidades LGBT eso no significa que no puedan ser reapropiadas ¿no? por estos sujetos para dar lugar como a identidades nuevas aunque estén encuadradas dentro de las mismas siglas ¿no? en cualquier caso bueno este movimiento se origina en Asia Central y en el sudeste asiático en la década de los 90 también y tuvo como mucha fuerza sobre todo en Oriente Medio ¿no? en varios momentos clave en el bueno en el momento post atentados ¿no? del 11 de septiembre curiosamente siempre muy vinculado con Palestina ¿no? la segunda entifada dio lugar que fue pues a finales de los 90 dio lugar como a una profusión de colectivos LGBT en esta zona las revueltas árabes es decir que a vez que ha habido revueltas de tipo social político ¿no? esto ha conllevado ¿no? una profusión de iniciativas ¿no? en las que la cuestión de género y de la sexualidad era 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 central ¿no? y que de alguna manera pues yo creo que también que nos encontramos ahora ya digo que igual es como muy poco pronto para analizar qué está sucediendo ¿no? pero también se encuentra en un proceso como mucho más transnacional ¿no? al igual que el que el otro movimiento creo que la distinción entre estos dos movimientos desde un punto de vista geográfico sociopolítico creo que cada vez es más difícil como de o se está cada vez diluyendo más de alguna manera ¿no? los modos de activismo pues son diferentes por tanto existe esta incidencia político-social pero está completamente alejada de debates teológicos sus problemas son otros es decir allí con lo que no cuentan es como un marco legal de protección ¿no? de sus identidades de sus expresiones y además ¿no? hay un clima generalizado como hemos visto antes de rechazo cultural hacia lo LGBT ¿no? entonces su objetivo es promover un cambio social ¿no? en relación a la obesidad sexual y de género y conseguir este marco legal de protección y cualquier cuestión vinculada a la religión o a la espiritualidad quedaba bueno de alguna manera no podemos decir que no estaba pero estaba como bueno muy 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 en los márgenes ¿no? a diferencia del otro movimiento podemos decir que tiene un marcado carácter ¿no? como pongo aquí esto que es muy largo pero es que lo define bien como étnico-racial nacional regional ¿no? como activismo LGBT en el norte de África activismo LGBT en el sudeste asiático activismo LGBT en Asia Central ¿no? tenían como esta cuestión étnica-racial muy 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 presente ¿no? que en el caso anterior era una las identidades eran como muy transnacionales es un poco diferente ¿no? el reto al que se han enfrentado obviamente pues es este clima contemporáneo de LGBT ufobia islamizada y en este caso pues los los actores implicados pues están también vinculados pues no solo activistas y y como en el caso anterior sino también pues políticos líderes religiosos sociales abogados también ¿no? como pensar en los actores que se necesitan para promover un cambio social y un marco legal de protección ¿no? de las minorías sexuales y de género aquí hay algunas de las iniciativas la primera a la izquierda arriba es una campaña de hace unos años en este caso son de bueno voces LGBT del de Oriente Medio y del Norte de África es un es un vídeo corto de unos 5 minutos muy bonito en el que diferentes activistas muy conocidos en la región y residentes en la región explican sus experiencias y pero bueno desde un cariño a su propia cultura buscando este cambio social ¿no? no una confrontación sino un esto forma parte de nuestra cultura esto forma parte de nuestra sociedad también ¿no? es es un vídeo muy bonito y luego las dos fotos de las dos imágenes de abajo la mayoría de los esfuerzos de este colectivo han ido vinculados ¿no? a la derogación de todos los artículos a través penales a través de los cuales se criminalizan ¿no? las prácticas sexuales no tanto la identidad de género que muchos de esos artículos además pues bueno son copia directa de las legislaciones coloniales ¿no? pues de Francia de Inglaterra ¿no? en el caso de Enmedio es es una campaña que está vinculada o que trataba de alguna manera de enunciar a ver si me sale es que no sé cómo decirlo controles anales es que no sé cómo decirlo que me saliera bien que hacía la policía ¿no? a las personas que bueno que entendían que eran LGBT como para certificarlo aunque en realidad el objetivo era otro obviamente y a la derecha pues abajo tenemos por ejemplo pues una manifestación a favor de la derogación de un artículo que se consiguió en el 2017 18 si no me acuerdo si no recuerdo mal a través del cual se penalizaban en la India las prácticas sexuales entre personas del mismo género y que era bueno que venía directamente del código penal inglés ¿no? de la colonización y ya por finalizar y dar espacio al debate no sé si me he extendido mucho pero rápidamente bueno yo creo que la primera conclusión sería bueno la necesidad de abordar ¿no? toda la complejidad que hay en torno a esta idea de lo que comúnmente se entiende como homofobia musulmana homofobia islámica ¿no? que no este actual rechazo a lo LGBT ¿no? y toda la represión institucionalizada que hay en los países de mayoría musulmana es un un proceso ¿no? es un conglomerado de muchos elementos bueno que merece ¿no? que merece ser como pensado atendido estudiado ¿no? es un es un proceso histórico como hemos visto extremadamente complejo ¿no? la segunda conclusión yo creo que es la absoluta consolidación de lo LGBT como marcador de acceso a la ciudadanía a nivel global o como como mínimo como facilitador del acceso a la ciudadanía y de medidor ¿no? de alguna manera de la teridad musulmana y no solo de la musulmana en el marco de Occidente no sé es más o menos civilizado más o menos ciudadano más o menos etc etc en función ¿no? de al utilizar este medidor LGBT la idea del pingüe israelí yo creo que es como bueno de alguna manera evidencia ¿no? en el en el Palestina o el Estado de Israel no conceptualiza Palestina ¿no? como un Estado en el que inherentemente ¿no? se discriminan y se violan los derechos de las personas musulmanas no solo Palestina sino todos los países de mayoría musulmana y ¿no? se 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 muestra a sí misma ¿no? como el garante de los derechos y libertades etc todo este todo este este discurso que también conocemos de alguna manera evidencia ¿no? o sea todas estas conexiones de las que estamos hablando ¿no? el el proceso del colonialismo ¿no? bueno todo lo que hemos hablado al principio creo que se ve como muy 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 bien en el venguasín israelí ¿no? y por último a mí me interesa también por vincularlo también con con las cuestiones vinculadas al neoliberalismo ¿no? como todas las problemáticas ¿no? que os he señalado de forma como muy muy breve en esta en esta presentación constituyen estrategias de vigilancia control ¿no? y prohibición que lo que buscan precisamente es neutralizar resistencias contra hegemónicas ¿no? para perpetuar ¿no? en última instancia los la continuidad de los estados neoliberales contemporáneos ¿no? y de ahí yo creo que urge también la necesidad un poco de ¿no? de ver de qué manera podemos trazar alianzas ¿no? como con estos con estos movimientos ¿no? de base ¿no? y más ahora que tenemos la facilidad ¿no? de utilizar los medios de comunicación la tecnología las redes ¿no? salirnos un poco ¿no? de los discursos en los que yo creo que de alguna manera se ha quedado un poco un poco anclada ¿no? determinados sectores de la izquierda sobre todo los que tienen que los que están vinculados con el tema de la religión o con el tema del islam y trazar como intentar de trazar alianzas precisamente para ¿no? porque todas estas cuestiones que estamos señalando nos incumben a todas no son solo incumben a las personas musulmanas ¿no? y yo creo que lo voy a dejar aquí y voy a dejar el paso al debate dejo de compartir vale pues muchísimas gracias Daniel